Yo soy tan guapa, soy tan bonita Te vuelve loco mi cinturita Yo soy bien digna, bien portadita No me despilo, soy frondosita Mira a la gente como me mira Yo soy bien caliente, no te lo imaginas También decente, no dañes tu mente Por eso yo quiero que a mí me respeten No juegues conmigo que te clavo el diente Ay, 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 ay Si te me atraviesas te podré arrastrar Todo lo que tengo, todo es natural Es que no es silicona, no, ay, 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 ay Y vuelvo, ay, 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 ay Si tú me creyeras te podría contar Cómo yo me siento sin poder tragar Todos los bolones que no hay, ay, 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 ay Una buena bandeja de chucula, bolón con sal Y remato con uno dulce que no engoda porque son life Y si tiene buena sazón, yo repito sin compasión Y te canto esta canción Ay, 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 ay Si te me atraviesas te pude arrastrar Todo lo que tengo, todo es natural Es que no es silicona, no, ay, 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 ay Y vuelvo, ay, 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 ay Si tú me creyeras te podría contar Cómo yo me siento sin poder tragar Todos los bolones que no hay, ay, ay, ay Moflemanía Yo soy tan guapa, soy tan bonita Que vuelve loco mi cinturita Yo soy bien digna, bien portadita No me despilo, soy frondosita Mira a la gente Cómo me mira Yo soy bien caliente No te lo imaginas Tan bien decente No dañes tu mente Por eso yo quiero que a mí me respetes Yo soy really missionario No te lo imaginas Y eso es así Lo imaginas